Pobladores del ejido de Santa Marta del municipio de Chenaló llevaron hasta el Palacio de Gobierno de Chiapas un féretro con el cadáver de Javier Jiménez Santis para exigir justicia por el ataque por parte de sus vecinos de Aldama con quienes tienen un conflicto de límites desde hace 45 años y que ha dejado decenas de muertos y miles de desplazados. En los poblados chiapanecos se presentaron disparos entre ambas localidades que dejó ahora un muerto y un herido en la comunidad de Santa Marta, Chenaló.